¡Hola! Bienvenidos otra vez al casino a dejarnos los cuartos en Persona 5. E íbamos vestidos ya de Persona 3, maravilloso, lo anticipamos y ya nos cambiamos de traje. El problema es que hay que cambiar de personajes porque están un poco secos. DSP. Haru se podría quedar porque todavía tiene bastante, pero a lo mejor... los otros dos tienen demasiada poca. ¿Dónde está el nuevo? Es verdad, ahora acabas vestido igual que el resto y no distinto, no te distinguía. Pero ¿a quién cambiamos de equipo y todo eso? Mientras tanto, ya digo, al final del live stream este, haremos las fusiones de las chiquillas. Por lo menos hasta el nivel que podamos, que creo que es hasta nivel 8. Tengo luego en internet abierto ahí una calculadora típica de fusionar esta persona con esta persona que resultado me da para que no tardemos mucho, se supone. Pero será largo, tendrá su propio vídeo nada más que de fusiones porque siempre mola fusionar un montón. ¿A quién podemos llevar? Fuka tiene todavía bastante SP, a lo mejor se puede quedar, como ya digo. Ann, Haru, Gato. Ann, Yusuke, Gato. O sea, Haru. Es una idea. A ver. Capítulo de fusiones como en los viejos tiempos que hace mucho que no había ninguno. Ann parece que la gente la quiere que venga. El gato o Yusuke, han dicho por ahí. Yusuke. Probablemente Yusuke. Yusuke, venga. Así que vamos, Wais. Venga, el tesoro aguarda. Sí, vamos. Y estamos grabando y todo. Magnífico. Vale, pues el último día vimos que teníamos que apostar y hacer mucha ludopatía y eso. Pero hemos decidido que no. Que el juego es malo y además vas al infierno cuando mueres. Así que no hay que dedicarse a gastarse los cuartos en las tragaperras. Porque luego acabas vendiendo a tus hijas y cosas por el estilo. Como vemos cada vez que vamos a eventos que siempre hay alguna cosa rara. Pero. Estos son más salas de apuestas, ¿no? Vamos a golismear a ver qué encontramos. Uy, gratis. Podrías haber sido monedas, necesito. Pero tenemos que aumentar nuestro número de monedas. ¿Qué pasa si nos metemos por mierda? No se está abriendo. Bueno, vamos a buscar en otros sitios. ¡Mierda! Lo había visto aquí en el mapa y pensaba que era aquí por donde había que venir. Ok, ya no tengo más planes. ¿Qué hacemos? A lo mejor tengo que seguir apostando a lo loco hasta que... No habrá ninguna entrada secreta por alguna parte. ¿Cuándo he aumentado la alerta? No lo recuerdo. Maravilloso. Pero necesitamos algún método. Esto está todo amañado o hemos tenido muy mala suerte. Que también puede ser. Pero tiene que haber alguna forma de acceder al resto. ¡Mapa! Cuéntame tus secretos. ¡Ajá! Vale, nada. Ya lo he visto. Estoy ciego. El poder de la ventilación. Digo yo. Pero antes... Vamos a acceder a otras tiendas. Aquí nos están ocultando algo. Esto parece que lleva a alguna parte. ¿Deberíamos mirarlo, Joker? Pues a lo mejor sí. He decidido que dejarnos los cuartos no nos estaba llevando a ninguna parte. Y eso. Sin embargo, al fin y al cabo esto parecía que iba a ser una mazmorra distinta en la que tendríamos que hacer minijuegos. ¡Nope! Al fin y al cabo va a ser meternos por la parte de atrás. Y... A hacer una mazmorra normal, básicamente. Pero bueno. Esta es la zona de atrás. Súper conveniente, no crees sí. Pero al final, mira. Habéis perdido una oportunidad. Habéis diseñado esos dos minijuegos. Podéis haber hecho algo más con ellos. Hubiera estado guay. De todas formas, basándonos en lo que Crow estaba diciendo, estos juegos están totalmente amañados. Y lo que vimos de primera mano. ¿Quién era Crow? Ah, sí, Akechi. Vale. Así que vamos a pillarles en el acto. Supongo que eso es fácil. Venga, vamos a hacerlo. Maravilloso. Pues nada, los combates no han sido muy difíciles por ahora. Así que no espero que haya muchos enemigos rojos, como por ejemplo ese, nada más que lo digo. Vale, quiero comprobar tú qué personas eres. Por estudiar contra qué enemigo nos enfrentamos aquí. El elefante. Si me enfrentaría contra elefantes, que eran amarillos. Pero no con la música esta. Y sigo teniendo el elemento que te afecta. No entiendo esto. Pero esperemos a que le toque a Haru. Tú no eres Haru. Yo podría hacer un poco de Sio también, por si hay las moscas. Que estos tienen mucha vida. O, alternativamente me puedo poner reflejar físico porque es lo que va a hacer. ¿No tengo Sio? ¿Cómo que no tengo Sio? Recordaba tener Sio. ¿Dónde está mi Sio? No he fusionado a nadie. ¿Estoy ciego? A lo mejor me he quedado ciego. Aquí estás. Es verdad, cambiamos de katana. Ahora es una katana más sencilla. Por lo menos la decoración ya no es una pipa. He hecho de menos la pipa de fumar. Pero es completamente simple. Y ahora sí que te mueres. Estúpida música. Con su mierda no se ha muerto. Rebelión y esta vez no... Ah, bueno, da igual. Ha subido el crítico. No importa. No importa que no cunda el pánico. Mira, hacer alguna técnica vuestra. Así también vemos más debilidades que tenga. Buen trabajo, equipo. Ah, la AMIA ha subido. Tengo que dejar de usar a la AMIA. ¿Por qué tienes ya tanto nivel? Más desesperación. Aumenta la posibilidad de infligir desesperación. Que tengo palabras ominiosas de estas inquietantillas. ¿Tengo garula con alguna otra persona? Sí. Tal vez podría pasar de garula. Marajión no está ya mejor. Vamos a quitar... Rakakuján puede tener alguna obrida. Voy a quitar garula porque creo que tengo otra persona que tiene viento. Y le voy a poner eso por si me da por ahí. Pero no suelo utilizar mucho estado alterado. Tendría que... Ah, no. Y bueno, que solamente invertiría un turno en hacerlo, pero... Dame un segundo. Tú todos los segundos que quieras. Dame dinero. Gratis. Todos los objetos del palacio han sido reabastecidos. ¡Anda! Si vuelvo a la sala de antes podría volver a coger monedas gratis. Pero vamos, que tampoco... Pensaba que esta era una técnica que hacía solamente mementos. Vivir para ver. ¿Dónde estoy yendo? Supongo que por aquí. Pensaba que había un enemigo por aquí. Me engañó el mapa. ¿Por ahí puedo bajar o algo? No, vale. Hay que golimear todas las cosas de golimear. I have something. Esta sala solamente para esto me parece extraño. Puede que haya una gema. ¿Qué? No, qué lástima. Hacen tiee, jeje, jeje. No quiero luchar contigo si no es estrictamente necesario. Aunque eres débil. Por eso mismo. Así lucho menos. Vas a venir hasta aquí del todo, de verdad. Me tomas el pelo. Y sigue siendo muy falso que os deis la vuelta justo cuando pasáis por mi lado. Pero bueno, no has visto nada de nada. Un combate menos. Así hacemos esto un poquito más... Escultate más pronto. Vamos a volver a jugar a esquivar a la gente porque estos enemigos tampoco me están aportando nada. Si van a ser un unicornio y la otra. Lo que me estaba haciendo todo el rato el otro día. Yo creo. Esta sala es un poco así, asá. Esquivarle va a ser un poco complicado. Al final voy a tardar más esquivándole que luchando contra él. Si me lo estoy viendo, pero bueno. ¿Qué hacéis los dos? Dos ya sois muchos. No te... Darte la vuelta. No, la vuelta por allí no. Si lo activo, ponerme a huir va a costarme demasiado tiempo. Librarme de ellos. ¿Estáis siguiendo la peor ruta posible? Ese otro del que se ha ido para allá no me fío. Va a volver a aparecer a la vuelta de la esquina enseguida. Pero bueno. Gira para la derecha. Gira para la derecha y ahora sí que nos vamos. Venga. No, me ha olido. Creo que me ha olido. Menos mal. A ver. ¿Me estoy dejando algo en este piso? Definitivamente me estoy dejando muchísimo en este piso. De hecho me he dejado ya cosas por ahí atrás. No es ideal. Pero es que si recuerdo bien... Perdón. No quería salir. Quería girar la esquina, pero no me ha salido. A Queen Mavs y la otra. No es ideal. ¿Qué os afectaba a vosotras? Porque a Queen Mavs sí que la llegué a tener. Fuego y viento. Vale. Maravilloso. Espero por Dios que sí que tuviera viento yo. No puedo pasar el testigo porque estamos rodeados. Tú puedes hacer físico. Y yo si pudiera atacar un día de estos no estaría mal tampoco. Tengo poca vida. No debo confiarme. Viento. ¿Tengo viento? Estoy seguro de que tenía viento, pero ya verás cómo no. Marula. Gracias, tía nueva capturada. Ah, por ellas. No las voy a capturar porque ya las tengo de compendio mejor. Cuentas, equipo. Y ahora vamos a curarnos porque esto ha sido un desliz grande. Pero su vida es de nivel. No tengo mucho nivel. También no debería esquivar muchos combates. Pero como en la primera parte del palacio ya hice tantos, realmente no esquive prácticamente a nadie. Tampoco quiero abusar de hacer combates por hacer. Piedra de vida. Esto no vale para absolutamente nada. Este pasillo es un poco así, un poco así eso. No hay ni Dios. Vale, creo que esto me llevaba a otra parte anterior. Creo que hay múltiples rutas para seguir en esta parte del palacio. Y entre dudas las estoy siguiendo todas. ¿Sabéis qué acabo de hacer? Acabo de irme por las escaleras que hay arriba a la derecha para llegar a las escaleras que estoy ahora. He dado una vuelta por ahí arriba. Este es el otro camino alternativo. Este camino que he seguido era el camino alternativo para no enfrentarme a algún enemigo. Pero justo el enemigo estaba en las otras escaleras, así que no me ha servido para nadie. Me he enfrentado a todo el mundo. Pero bueno, una sala de guardado nunca está de más. Pero ha sido un desliz. No sabía que había un área de espera aquí. O sea, de guardado. Supongo que este sería un buen sitio donde reanudar nuestra investigación. Pues puede que sí, pero a la vez puede que no. Vamos a guardar y vamos a continuar. Y esta vez intentemos no tropezarnos con los enemigos de esta forma. Vamos para allá. O por lo menos... Si luchamos que sea con ventaja. Vale, esto parece una inquietante sala de servidores porque sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Hay alguna forma de subir ahí arriba? ¿Hay algo? Un poco optativo, pero me sirve para esquivar al enemigo que está ahí fuera. Hasta luego, enemigo. Sí, hay una sombra. Ya la he visto. Por eso no voy a luchar contra ella. Espero no perderme distintos caminos que seguir. Esto es muy pasillo. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a esperar a que vuelva para atrás y cogemos ese delicioso dinero que hay por ahí. Ha pasado de mí como de la auténtica. Lo importante era esto. En realidad las sombras me dan igual. Sí, Haru. Me encanta muchísimo decir la frase esta de que hay una sombra. ¡Oh, oh! Me encanta cuando no se esconde a la primera, que se lo digo. Pasando, pasando, pasando. Gracias. Pero hay que coger todas las cosas que no estén atas al suelo, como siempre. Sabemos que hemos venido aquí... ...para el beneficio de nuestro dinero. Ya, 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 ya lo sé. Ya sé que hay una sombra. ¿Puedes dejar de repetirlo? ¿Tendría que haber alguna opción para limitar las veces que dicen eso? Tal vez porque, madre mía... ...les apasiona decir que hay una sombra. ¡Una daga! ¡Esa es para mí! Así que dejármela mirar. Armas a melee. ¡Uh! ¡Guau! Es buena. Y por otra parte estaba utilizando un arma de mierda. Y me da evasión. Así que todo estupendo. Es mejor en todo. Abriré esta puerta para luego volver por el sitio donde estaba. Que yo creo que está más adelantado. Pero hay una sombra, una sombra. Claro que hay una sombra. Estamos en un palacio. Va a haber 50 sombras. No ha visto nada. Nada en absoluto. ¿Me podrán sacar de aquí dentro? ¡Hola! Espero que no. Ah, venga. Un combate por los viejos tiempos. Que no se diga. Vosotros sois power, ¿verdad? No os tengo. Creo que esta persona es power. Así que imagino que físico no es la solución. Y tiene mucha luz. Habrá que hacerle siniestro probablemente. Pero probemos todo, como siempre. El fuego. Decente. Dios, la quema. ¿Hielo? Calmaros un poquito después de... ¿No? Bajar la quemazón. Ahora probemos muerte. Tengo maeja por aquí. Y además esquivo... Edito. ¡Oh! Son débiles. Sí que sabía su debilidad. No recordaba que ya había luchado contra ellas. A ver. No te tengo. Y nunca me vendría de más. Eres irritable. Tipo irritable que nunca jamás lo leo. A lo mejor... No me hace falta ni siquiera negociar. Únete a mi causa. Tus... habilidades parlamentarias, vamos, de hablar y eso, elocuentes, son tan elocuentes como las mías. Sí. Te he dicho, únete a mí. Y chame, vale. Soy una sombra. No soy una sombra de este sitio. He residido en el... mar de las almas humanas desde los tiempos antiguos. Soy el poder. El power. Ese es tu nombre también. Bien. Ok, vale. A partir de ahora me llamo... Power. Max más power. Que no se te olvide, sí. Va, ven conmigo. Elocuencia 100. Tenemos... Las skills del Skyrim subidos. Tenemos los poderes políticos, sí. Todo esto es gracias al... Corruptora. Y mando un trofeo. Y entonces saldrá que no puedes sacar screenshot porque así es el juego este. Gracias, político corrupto. Aunque prefiero que me aparezca más la opción de dame más pasta. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nos tendremos que aguantar teniendo más personas. Por cierto, para comprobar mi teoría. Power, Dios. Teo, me empiezan a faltar huecos otra vez. Voy a tener que volver a hacer fusiones antes de poder hacer... Lo de las chiquillas. ¿Eres débil a disparos? ¿Te llamas power y no resiste el físico? No te comprendo. Bueno, vamos. Bien, ahora estamos en la parte de atrás. Pero antes, a robar todo lo que no esté atado. Como siempre. Todo lo que no esté atornillado al suelo. Y lo que esté atornillado al suelo también. Si nos podemos llevar, aunque sea la parte de arriba solo, le arrancamos la tapa mejor. Es power, pero no tiene mucho power. Sí, es un poco... Un poco decepcionante. Ya tenemos acceso libre a esto. No ha sido para tanto. Ahora vamos a ver de qué forma podemos hackear esta movida. Futaba, haz tus cosas. Es como pensábamos. Los cálculos están... Los cálculos para sus trampas están en el monitor ahora. Así que esta es la sala de control de los chetos, de los trucos, sí. Hay muchos chetos últimamente en el juego este. ¿Qué deberíamos hacer, Joker? Pues pegarle una paliza. Indiscriminada. A por ellos o deberíamos prepararnos. Ya estamos preparados. Vamos, a por ellos. Muy bien, vamos a acabar con él rápidamente. Voy a acabar con esto, rápidamente. Va a haber que hacer un semi-jefe spoiler en cada una de las secciones estas. Hola, enfermera. Creo que a ti te afecta la luz. No sé por qué. Llámalo una intuición. ¿Qué opinas de Agiline, por cierto? ¿Te podemos prender fuego a la capa tuya esa? ¿Quién tiene luz por aquí? ¡Tú! Deja de tener tanto protagonismo. ¿Alguien más tiene luz para que no utilicemos...? Que tengo a cien personas que fusionan a un montón de personas distintas y al final tengo que utilizar a la persona que tengo desde hace mil años. Nadie le gusta la luz, ¿eh? No... Tú tienes Hamaón recién conseguido a matar de una. No va a colar eso a mi jefe. ¿Será posible? ¡Ea! ¡Cuidado! ¡Ataque de Estello! Ahora está ciegue, no puedes ver. Podemos tirar una flap ban o algo. ¡Guau! Esto va a tardar. Mientras veamos qué opina de ataques físicos, probablemente. Decente. La mía de la fusión es como con nivel 20. Sí, aquí sigue. Siempre tienes las cosas útiles. No entiendo por qué. Tengo que hacerme otra persona de luz. Esto empieza a ser ridículo. Disparos por probar cosas. Bueno, 150 y pico. ¡No, no, no, no! ¡Control mental! ¡A todos! ¡Control mental a todos! ¡Estupendo! ¡A los cuatro! ¡Maravilloso! ¡Y me baja la defensa! Bien, matémonos entre nosotros. Yusuke se vuelve loco. ¡Dejar de pegarme solamente a mí! ¡Que soy el prota! ¿Ves? ¡Anne, cobra un poco tú también! Yo, ¿a quién le pegamos una paliza? ¡A Haru! ¡Estupendo! ¡No toques a An! ¡No, no cures a ella! ¡Cúranos a nosotros! No la cura tanto. ¿Qué posibilidades había de que nos pillara a los cuatro con el mismo ataque? ¿Y le sube la evasión? Gracias, Yusuke. ¡Oh, menos mal! Gracias. Protagonista, necesito que te cures vida. Deja de tener estados alterados. Por favor. ¿Puedes quitarnos los estados alterados? Que nos lo ha hecho a los cuatro y nadie sabe cómo. Y no les llevas al ataque a los traidores, que aún me matan. A ver. Tengo 138 de vida. Pero a lo mejor con chuparle vida. Tienen la defensa a su vida. Vamos a hacernos una cura y que no sirva como precedente. Tengo por aquí una persona con Mediarama y con Amrita Software, que también... ¿Quién? Bueno, a esa persona me puedo cambiar sin ningún problema. Pero el problema de todo esto es quién ataca después que yo. ¡Anne! Maravilloso. Tú nos vas a curar entonces. Vamos a darnos una ducha fría. A ver si se nos pasa el calentón. Porque estáis muy tontos con esto de adolescencia y eso. Solo tienes Diarama, no tienes Mediarama. Me vas a curar a mí. Lo siento, Yusuke. Yo soy más importante en las cosas como son. ¡Deja de hacer eso! Y solo me lo hace a mí. Bueno, a Yusuke también. Yusuke, no le subas más evasión. ¡No mates a la gente! Desconsiderado. Y no tengo luz con nadie más que no sea el protagonista, por supuesto. Y la otra que tiene para poder quitar el estado alterado está muerto. Maravilloso. Siguiente turno a ella. Maravilloso también. El protagonista tiene más o menos vida ahora mismo. ¿Será posible que me esté causando tantas dificultades esta? Tengo que tener algún específico. Podría utilizar un revivir en Haru perfectamente y que ella me quite el estado alterado. Y luego atacarle otra vez con luz, porque si no se va a morir. ¡Oh, sacrificio! Es la primera vez que lo veo. Y lo bueno es que ha sobrevivido con uno de vida. Yusuke, deja de hacer eso. Ha vuelto a sobrevivir con uno de vida. Es invencible. Maravilloso. Bien. Yusuke, deja de hacer esas cosas. Me estoy arrepintiendo de haberte traído. Vale, ahora ya podéis encargar a vosotros de las cosas. Alguien tiene que debilitarla. Porque si no, aquí estamos todo el día. Se ha sacrificado y luego no ha muerto. ¡Qué egoísta! Ha hecho el típico, no, yo me sacrificaré. Pero luego no se ha sacrificado del todo. Solo lo suelo un poco a medias. Sigue sin tener mediarama. ¿Por qué pienso que tienes mediarama? Cúrate a ti misma, supongo. Mientras no me vuelva a intentar hacer lo del hackeo mental este asqueroso. El perder la cobertura del móvil de la cabeza. Me vale. ¿Qué hace Bufula por no quitarte más vida de la que ya no tienes? Fallar. Tampoco tenemos más curas por ninguna parte. Interesante. Pero estamos los cuatro. Le podemos pegar ligeramente más fuerte. A por ella. Cura al zorro. Pero el zorro puede que no se acabe traicionando. Como antes. Que le han pirateado la mente dos de dos ya. ¿Y lo va a volver a hacer? Ah no, no lo va a volver a hacer. Mapseo. ¿Quién le afecta a Seo? A nadie, pero Anne se ha muerto. Una auténtica desgracia. Uh, no tengo vida. Tendré que hacer... ¿Cuánta vida te va a quedar a ti? Se va a morir ya, yo creo. Pero tiene la evasión subida. Júgémonosla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Resiste Seo. Podría hacer Macuonda y a lo mejor matarla. O podría hacer... Curarme. Y no arriesgarme. Pero Yolo. ¿Cuándo fue el teaje guardamos? Hace poco, ¿verdad? Menos mal. ¡Buen trabajo! Todas ellas según lo planeado. Por lo menos yo soy que no lo he curado toda la vida. Solo un poco, sí. Bueno, pero aún así. La intención es lo que cuenta. No se cura a los jefes. No volvamos a hacer un... No volvamos... A hacer un Akihiko. Y ahora se va a quedar Anne sin nivel gracias a esta movida. Era más fuerte el enemigo de lo que pensaba. Sobre todo con Kemeha. Que me piratea a los cuatro. Ha estado un poco feo. En realidad no era para tanto el jefe si no me hubiera... Hecho que traicionemos todo el mundo a todo el mundo aquí. Daño medio físico una o dos veces a todos los enemigos. Todos los enemigos es un factor importante en eso. Deathbone debe ser mejor que Swift Strike, pero... El problema es ese una vez. Si solamente hace el ataque una vez no es para tanto. Tres o cuatro veces te garantiza bastante daño. De todas formas creo que es mejor que esta. La desesperación esa me da igual. Por ahora me voy a conservar todavía los tres o cuatro veces porque tres veces... Daño ligero me parece que es mejor que una vez daño medio. Daño severo físico a un enemigo. Y además es mejor después de pasar el... Turno. Es mejor que Racing Slash literalmente en todo. Es la misma habilidad pero mejor. Y más gente sube de nivel. Ataque moto. Aumenta la defensa en todos los aliados. Y eso es mejor que en un aliado. Bien, estamos consiguiendo mejoras y punto. Esta no me acuerdo qué hace. Clima decoroso. Dobla la evasión contra todas las habilidades durante la lluvia, el polen o las enfermedades estas. A ver. Las probabilidades... Esto solamente va a afectar a mementos. Mentira. Creo que también afecta cuando venimos al palacio si hay lluvia o polen o alguna tontería de esas. El único problema es que... No va a ocurrir. Va a ocurrir muy pocas veces para que merezca la pena afuera. Nada puedo creer que haya una instalación así aquí. Hermana tiene que realmente querer ganar. Venga, deberíamos parar con los trucos, ¿no? Deberíamos hacer trampas nosotros. Espera un momento. Tengo una idea que discutir. Efectivamente, usar chetos. ¿De qué quieres hablar? He ideado una estrategia para hacer esto. Una forma de conseguir todas las monedas que necesitamos. ¿Todas ellas aquí? ¿Es eso posible siquiera? ¿Ahora lo es? He deducido cómo ganar a los juegos saliendo trampuzas. Eso se le puede ocurrir a cualquiera. De hecho, tenemos que ir a por unos momentos que está haciendo precisamente eso. No te creas que desde que entramos aquí no estábamos pensando en la forma de hacer trampas para llevarnos los cuartos. Utilizaremos la equipación de aquí a nuestra ventaja para amañar el juego a nuestro favor. ¿Puedes hacer eso? Espera, esto es un trabajo para mí. Será... Está chupado. Aunque hacer trampas me parece como que estuviera mal de alguna forma. Hombre, está mal, pero solamente estamos jugando con la mente de una persona. Es lo peor que puede pasar. ¿Que se vuelva loca y a lo mejor tenga algún complejo después en la que siempre en su mente todo le salga mal y pierda configuradamente hablando? Tal vez, solamente es la fiscal hermana de Makoto. No importa. Las... Las posibilidades, vamos, están en nuestra contra. Nunca ganaremos si utilizamos métodos normales. No tenemos tiempo que perder tampoco. Lo mejor sería que nos centremos en nuestro objetivo. Tienes razón, cambiar el corazón de mi hermana es la meta final de aquí. Es nuestro objetivo, vamos, incluso. Me siento mal pidiendo esto, pero... ¿Puedo pedir prestado tu... Tu experiencia otra vez? ¿Oracle? Me apunto, pero... Pero... Tío, sí que das un montón de órdenes para ser un noob. Ok. Eh... Trucado una de las habitaciones a nuestro favor, justo como dijo Crow. Las otras habitaciones deberían por lo... Deberían por lo menos haber vuelto a la normalidad. Ahora es... Son apuestas honestas. Las apuestas... Honestas, honestas, nunca son. Está bien. He marcado nuestra habitación especial en el mapa. Asegúrate de utilizar esa. Perfecto, ahora vamos a meternos... En faena. Maravilloso. Es justo lo que estamos ahí enfrente. Vamos a curarnos. No por nada, pero... Dios mío, casi estamos todos muertos. Abrimos una forma rápida de llegar hasta allí, ¿no? Por muy honestas que sean las apuestas, al final el gancho es eso. Siempre seguir apostando... Seguir y seguir todo el rato apostando. Es verdad, se habían recuperado los regalos. Estos son... Eh, no se han recuperado todos. Me has engañado. Putaba. Las cajas estas de regalos no... Que tienen monedas no se han recuperado. Que son las que me importaban aquí. O sea, siempre me importan todas porque tienen cosas que al final son dinero, pero bueno. Vamos a ello. Enseguida me gasto los cuartos. Y por gastar quiero decir jugar siempre con ventaja. Bienvenido a la habitación de juego de dados. Por favor, disfruta de este juego simple en el cual tienes que adivinar el número total que aparecerá en los tres dados que tires. Una predicción correcta doblará tu apuesta. Mientras que tres... Dados... Eh... Emparejados, iguales, la triplicará. Lo más importante. Si salen tres seis, esa es una victoria suprema. No importa cuál sea tu... Tu apuesta inicial. El pago será cinco veces eso. Lo estándar para un juego es... Mmm... ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Estamos... Actualmente... O sea, ahora mismo estamos... Ahora mismo hay en marcha una promoción de gran... Subida. De gran apuestas. Tanto la tarifa de entrada como lo que te damos... Tanto el premio son cinco veces lo normal. Un solo jugador está limitado a cuatro partidas. No hay por qué preocuparse. Vamos a ganar seguro. O sea, cara cuesta 125 monedas. La cosa esta... ¿Te gustaría jugar? Pues claro que sí, hombre. Si esto... Muy bien. Predice el total de los tres dados. Esto lo voy a hacer yo mismo porque va a ser siempre... Creo que da igual lo que elija en realidad. Porque va a ser siempre triple seis y triple seis siempre gana a todo el mundo. Pero por si acaso no lo es... Entre 11 y 18. Esto ya no es apuesta. Esto está todo asegurado. ¡Madre mía! Tres seises. No lo puedo creer. ¡Qué suerte! Increíble una victoria suprema. 625 ñapos. ¿Quieres continuar? Que si quiero. Ni siquiera me dejan opción. Predice la siguiente suma. Va a salir otra vez. Fíjate qué cosas. ¡Oh, Dios mío! No lo puedo creer. ¿Es mi cumpleaños? ¡Otra victoria suprema! Otra 625. Nadie se huele nada raro. ¿Queréis continuar? Claro, ¿qué queremos. La siguiente... A ver si va a salir otro triple seis. ¡Oh, Dios mío! Están cayendo los dados en la misma posición exacta, además. ¿Qué? ¿Otra gran victoria? La 625. ¿Por qué no podemos apostar más y punto? Podemos jugar una vez más, ¿eh? Vamos a seguir. El caso es que esto está mañado para que acabemos siempre con bastantes dineros y entonces podamos ir luego a la otra movida. ¡Cuatro! ¡Victoria suprema seguidas! Es imposible. Y tanto que lo es. ¿Por real? ¡Hostia! Tenemos un montón de monedas en un momento. No tantas. 3200 me esperaba más. Hemos recuperado el aparato. Nuestro siguiente movimiento depende de ti, Joker. Creo que ya hemos terminado de ganar aquí. ¿Quieres ir a algún otro lado? Me están diciendo que si quiero ir a la ruleta. El problema de la ruleta es que me costaba 5000. Me gasté dinero en la otra movida. ¿Verdad? Creo que me gasté dinero en la caja del principio para comprar somas y no sé qué. A lo mejor no me tenía que gastar ese dinero. Pensaba que en lugar de hacer un minijuego de verdad han hecho esto. Usar chetos que siempre mola. Porque si lo usa otra gente tenemos que ir a por ellos a pegarles una paliza en mementos. Pero si lo usamos nosotros no pasa nada. Así que va a ser un problema. No tenemos 5000. Necesitábamos 5000 dineros. Yo creo para poder participar en la super ruleta. De... ¡Eh! Gana de una a las 50.000 pelas. ¡Hemos ganado un montón! Eso ha sido divertido. ¿Hemos llegado a nuestro objetivo? Puede que todavía no sea suficiente. ¿En serio planeas coger todas y cada una de las monedas de aquí? ¡Ja! Daré una broma. Sin embargo, sería bueno tener un poco más de monedas, de monedillas, de dineros en mano, ¿no crees? Todo el mundo a esperar aquí. Skull, ¿te importaría venir conmigo? ¿Por qué yo? Porque yo soy los cerebros. Porque yo soy el cerebro de la operación, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Vamos, puños. Acompáñale. No le hagas el feo. Es hora de ver de qué está hecho. Vale, creo que me van a rellenar hasta 5000 de pelas. Llámame loco. No me acordaba de este evento. Tenía razón. ¡Eso es increíble! ¡Era como magia! Es el poder de los chetos. Acostúmbrate. ¡Me podría volver adicta a esto! ¿Dónde están Crow y Skull? ¡Para ver el peso! ¡Gracias! Eso es para mí. Lamento la espera. Tan pesado que has estado dejándote ahí los ahorros, de verdad. No se te puede llevar a ninguna parte, Crow, maldita sea. Con tu cinturón con la letra A, por amor de Dios, ¿a quién se le ocurre? Que por mucho dinero que nos ganes, no se me olvida lo de la letra A en el cinturón. Bien, creo que me ha duplicado la pasta o algo. ¡Maravilloso! Increíble, hemos conseguido hacernos con 6.280 monedas. Pues maravilloso. Y encima me sobran unas pocas todavía después de darle a la ruleta mágica de ganar las 50.000 de una. En lugar de realmente hacer minijuegos de verdad o que haya que hacer alguna estrategia así, ya, usa chetos. Vale, no te voy a decir que no. Todavía nos queda mucho antes de llegar a nuestra meta sin embargo. Ahora vamos a las tragaperras. No parezcas tan entusiasmado por eso. Acepta que tienes un problema con el juego, Crow, que te has ido por ahí a gastarte los cuartos. Vamos a gastar no es por nada, pero por lo que pueda ocurrir en el siguiente bloque de minijuegos, que ya había bastantes enemigos. Y recuerdo que no eran muy agradables de luchar contra ellos. El otro día conseguimos llegar hasta la super mega ruleta sin ningún obstáculo. Ya verás como ahora no. Ahora conseguiría tropezarme con todos los enemigos. Es lo que toca. Por cierto, se recargaron las cosas, ¿eh? Tú ven con papá. Ahora sí. Creo que no hay nada más. Bien, ¿dónde están las conejitas? Porque como no puede ser de otra forma, son conejitas los enemigos de aquí. Solamente de la zona de las tragaperras por algún motivo. ¡Cómo me has visto! Me ha vuelto a hacer lo mismo. De eso nada. Esta vez no. Yo corro más rápido que tú. Hay más enemigos por aquí. No puedo esconderme. Tú no tienes nada que ver con todo... Ah, quería luchar contra ti. Atacándote, no. Siendo rodeado. ¿Cómo tiene...? Esa estaba mirando para el otro lado. Tiene ojos en el culo. Ay, cambia la percepción. Gracias. ¿Por dónde íbamos? Tú tienes nivel 53. No puedo hacer que te unas a mí. Una lástima. Salvo que me dio una mejor conversación el... ¿El político no me dio una ventaja para que se unieran a mí personas con más nivel? A lo mejor lo intento. ¿Qué te afectaba? Sí. Pues a lo mejor si te vuelvo a hacer sí, a lo mejor intento que te unas a mi causa. Podría colar. Aunque solo me quedan huecos. Elefante, únete a mí. Únete a nuestro club de paquidermos. Podría hacer que me diera objetos, pero los objetos que me va a dar tampoco van a ser para tanto. Pero tengo una ventaja eso. Para que se unan personas con más nivel de lo que tengo yo. Lo que pasa es que me saca 5 niveles. Creo que va a ser demasiado. Pero bueno. Luego lo intentaré. Eh, ya no me saca más de 5 niveles. A ver, tengo nivel 49. A lo mejor lo podría intentar la próxima vez, si me acuerdo. A lo mejor con eso ya es suficiente. A ver, esto a la velocidad de la luz. Ah, vas a recuperar los objetos del palacio. No he cogido ninguno en esta zona todavía, pero bueno. Se agradece igualmente. Todo lo que sea robar, está guay. Tú no tienes nada. Tú sí tienes cosas. Un cigarro fumado. Yo no sé lo que me van a dar por eso, pero bueno. Estas dos son las que me caen mal. Estas sí que tienen ojos en todas partes. No, no, no. Aquí no hay nadie. Escóndete. Vale. 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 Ahora es cuando. Había que llegar. Ah, mierda. Hay un cofre. Voy enseguida. No puedo esperar, pero es que estoy atascado en la máquina. Tiene esa azul nada más. Podría ir a por ella perfectamente, pero por otra parte podría seguir agazapado entre las sombras. ¿Dónde está el cofre? Creo que me lo he asaltado. ¿Dónde está el cofre? Creo que el cofre está por arriba. Vale. Ya no hay gente. Se podía subir para... ¡Ajá! Toquemos cosas. ¡Uy! Una terminal. Debería ser capaz de acceder a las... Traca perras desde esta área de aquí. Y ya está. No me tenía que volver a meter por la parte de atrás. Me dejó una gran zona sin explorar antes de entrar aquí. ¡Muejeje! Vamos a ver. Pensaba que tenía que explorar más. ¡Guau! Lo están haciendo... Están realmente entregados en todo esta... Cosa de hacer trampas. No hubiéramos ganado ni un centavo aquí. ¿Crees que serás capaz de... Deshabilitar... Sus... Sus... Sus trampas. No es esta terminal, ya decía yo. Parece que hay múltiples paneles de distintos colores... En este área. De esos necesito... Los rojos y verdes. Debería ser capaz de controlar las cosas desde allí. ¿Sabes dónde podemos encontrarlos? Sí, en la parte de atrás que lo hemos explorado. Sabes que estamos hablando de mí, ¿verdad? Puedo predecir dónde pueden estar. Uno... Uno... Uno está probablemente cerca de la entrada de este área. El enlace de comunicaciones llegaba desde allí. La otra debería estar en el pasillo del personal. En alguna parte. Eso es todo lo que puedo descubrir. Así que la entrada de... Sí, sí, la entrada. Ya lo... No repitas lo que acaba de decir ella. Para parecer que estás haciendo cosas. ¿A qué chico? Así que en la entrada de la habitación de las tragaperras... En alguna localización... Y en alguna localización escondida en el pasillo del personal. Supongo que tendremos que ir a buscarlas. Vamos a darnos prisa de hacer esto rápido. Yo lo haría, pero antes hay un cofre en alguna parte y creo que está escalando la otra estructura de estas. Tenía que estar ahí esa justo ahora. Sí, podemos hacerlo. No te entusiasmes tanto con ir a por la conejita, Yusuke, que te estoy viendo. Primero es el dinero. No te despistes. No, mierda. Y también hay más cosas que conseguir ahí. Qué presión. Ah. Una armadura que puede que sea mejor que lo que llevo. Y la tía esta se va a dar la vuelta. Con mi vida. ¡No! Tenéis pruebas. Yo no he sido. Es todo un montaje. Será posible que haces tú aquí. Tenía que haber dos. Por el camino. Eran enemigos azules. Tampoco importan demasiado. Vale. Una creo que decía que estaba por aquí. Tal vez. Protagonista. No, eso es lo que quiero. Quiero todos los dineros. Gracias. Esto es violeta. ¿Te vale violeta como azul? ¿Qué pasa? Ah, eso es. Espera. Este panel es azul. Necesitaba los verdes y los rojos, eh. No azules. Tenemos que encontrar el rojo y el verde, ¿verdad? Ha dicho, son como colores de comida, creo. No me he enterado. He saltado en la conversación sin querer, Ryuji. ¿Qué se supone que significa esa? Venga, vamos a continuar moviéndonos. No, yo pensaba que esto abriría los láseres, pero tampoco me di cuenta que había un panel justo al lado. Vale. Ya podemos entrar por aquí que no sé a dónde me lleva. Pero si hay una forma de averiguarlo. Yusuke, tú primero. Es para volver atrás. Maravilloso. Bueno, hay más zonas por aquí que no hemos explorado. Esta tiene que ser la del pasillo de atrás. Me he visto una sombra. Qué interesante. Cuenta de más. Quiero ir a esa posición. No, no, no voy a hacer... Sombra, no me toques las narices. Ahí quiero ir. Gracias. Sombra, estoy aquí. Veme misteriosamente y date la vuelta. ¿No? Aún voy a tener que luchar contra ti. Y no me apetece. Aléjate un poco más. Ahora. Bien, pues esto no sabía lo que iba a hacer, pero nada. Es imposible. No, porque me... Ahí hay una puerta. Estoy en casa, estoy en casa. Mierda, no estoy en casa, no he llegado. No podéis pillarme si digo que estoy en casa. No sé qué le es afecta, pero imagino que probable... Me suena que son de fuego. Efectivamente. Oh no, guerra de precios. Nos puede la furia a todos a los cuatro. Cuerpo a cuerpo, entonces... No tienen mucha vida. Así que podemos con ellos cuerpo a cuerpo, venga. Automático, va a ser esto. Tengo furia. A por ellos. Mierda. Tienen bastante evasión. Ojalá tuviera la persona que esquiva físico. Yusuke, a por él. La katana esa, quita un huevo. No te lo voy a... No sabes. Bueno, esto ha sido estúpido. Me estoy ocultando cojonudamente bien. ¿Has establecido el sonido? Sí, has recargado los objetos. Tampoco estoy cogiendo tantos. Pero esto es una sala segura, ¿no? No lo es. Sí, ese invitado se está... Está tirando un montón de dinero. Se está gastando un montón de dinero. Vamos a... Hagamosle sentirse como que está en una racha de victorias, entonces... Asegúrenos de que pierda a lo grande en la ronda final. Le están diciendo a los... A los... Grupiers. Cómo... Trucar los juegos. No pensaba que hubiera cartas aquí. O sea... Ya nos habíamos imaginado eso. El caso es que hemos venido para acá para absolutamente nada. Sigamos yendo al azar por los sitios, supongo. Tenemos que buscar un panel verde. No va a haber un panel verde ni rojo en ninguna parte. Esto es la combinación de ambos colores. ¿No te vale? Imagino que luego vamos a tener que venir a estos paneles también. Dudo que los hayan puesto para nada. Digo sin saber para qué me dejan subirme a los... A las... A esto. A los archivadores o lo que quieras. De hecho no sé para qué sirve toda esta parte del casino. Espera. Por aquí podemos bajar, ¿verdad? Vale. Esto tiene más sentido. Ahí hay una puerta que me llevo a una zona donde ya estuve. Pero por dejarlo abierto esto... Ah, esta es la otra ruta que podía haber seguido y que hubiera tardado mucho menos. Ya verás. Estupendo. Ahora sí. Lo importante es coger todo lo que... Y está el panel verde detrás que lo he visto. Armadura de humo. O sea, manchada con humo. De alguna forma. Y esta sí que es la verde. Mira, ¿no es este uno de los paneles de control que queríamos? Uh, lo es definitivamente. Nunca pensaba que estuviera escondido aquí atrás. Aunque haya terminado de deshabilitarlo. Pero significa que solo tenemos que ir a encontrar el panel rojo ahora, ¿verdad? Salvo que esta parte del juego sea aleatorio. Los dos paneles que tienes que desactivar. Porque hay varios colores. Violeta y amarillo por ahí atrás. Y el rojo decían que estaba al principio. Y por el principio mucho me estoy temiendo que se refiere al principio, principio de esta sección. Que se refieren a... Por aquí no. Un momento. Ese panel es amarillo, de verdad. No será rojo, ¿eh? Definitivamente amarillo. No hay duda posible. Va a estar al principio, principio de donde las primeras máquinas. No donde las segundas, me parece a mí. Aquí me podía esconder, ¿no? De hecho no le va a hacer falta. ¿Sabes qué? Hay que bajar un poco lo de la infiltración. Que de hecho me descubran muchísimo como un tonto. Hay que hacer algún combate. Tardamos menos, además. Ah, mierda. Salvo que me salga gente que no le afecta nada. Por supuesto. Y nuclear ahora mismo no llevo encima. ¿Me podéis dejar viva la del frente para tener un turno extra? Gracias. Me temo que tendrás que dispararle a... Un triple down es para todos. Atácale a esta misma. Cambiémonos a nuclear. Debía tener una buena con nuclear. Mafreila y tiene... Ah, sí. No está mal. Y ahora. Tenéis mucha defensa física. Probablemente otro Mafreila va a ser la solución. Pues empezar a gastar el SP. Ojalá no hubiera dado tiempo que hicieran esto. Gracias. Gracias, Sam. Así no se gasta dinero, tontamente. Tenía que ocurrir. Pero se muere. Buen trabajo, equipo. Pero no te creas que me está dando tampoco unos resultados excelentes. Mira, por fin ha subido a Anke. Estaba por subir. Dios mío. Tiene dos niveles menos que el resto de la gente por no haber hecho el combate ese. Por haberte muerto mucho, mucho. An está un poquito la última de ahora mismo. Aumenta la evasión para todos los aliados. Mejor que para un solo aliado. Así que estupendo. ¡Oh! Recuperar SP. Por fin. Después de la batalla se recupera un 1% del SP, pero solamente a los aliados que no están en combate ahora mismo. Bueno, la gente que hemos dejado que no está en combate tiene poco SP, así que no está de más. Con hacer 100 batallas se recuperan todo el SP. Tampoco me sale a cuento, pero bueno. Vale, si mi teoría es cierta, que probablemente no lo sea, si volvemos atrás del todo debería estar el otro panel. Voy a hacer otro combate más. Acércate suficiente para bajar más esa infiltración y poder luego volver a seguir corriendo como estúpidos. Probablemente luz y seguro que luz. Maravilloso. Vamos a probar otros elementos. Por cierto, a ti no te afecta nada más. También podría ser que fuera eso. Makouha. Sigamos utilizando a Lamia con nivel 30. Feísimo. Tengo que fusionarla con alguien de una vez. Y pasarle la luz, que es lo único que me falta yo creo. A la persona resultante. Más niveles. Lamia tiene ya nivel 35 creo, no es posible. Diarán, eh. Mierda. Prefiero mi diarama porque me cura a todos, pero diarán es mucho diarán. Pero todo aquí tiene su utilidad. Viento a un solo enemigo, viento a múltiples enemigos. Creo que la curación la voy a limitar a curar a todo el equipo. No hay casi nunca... Windbreak tengo, no, tengo Wind Boost. Wind Boost sí que es bueno. 25% más de daño de viento. Esto no se quita nunca jamás. Tengo Wind Break también, estoy ciego. Nunca uso Wind Break. Nada, no me hagáis caso. Muy pocas veces me ha resultado útil en este juego. Y el caso es que estas escaleras son... Creo que estoy volviendo a donde estaba, que sí. Estoy volviendo definitivamente a donde estaba. Odio la estructura de este palacio. ¿Será por estas escaleras? Vamos a suponer que tal vez. Y tú ven conmigo, no te escondas ahí. Otro cigarro medio fumado. Puede que esté dando vueltas en círculo. De hecho, ahora estoy seguro de que estoy dando vueltas en círculo. Completamente en círculo. ¿Dónde estaba la salida de aquí? Mapa. Tal vez por aquí entonces no. Porque esto es la trastienda. Aquí no va a estar. Estoy aquí. Es que estoy aquí. Es que estoy en la parte que quería estar. Y me estoy dando vueltas yéndome de ella. Madre mía. Creo que la cosa esa roja estaba por aquí en alguna parte. Pero puede que recuerde mal. Y puede que esa de ahí me acabe viendo al fin y al cabo con... A ver, a kilómetros de distancia igual que antes. ¡Ajá! Al principio literal del todo. Aquí estamos. Este es el otro panel de control que necesitamos. Cogido o pillado. Detengo, más bien. Habremos acabado después de esto. Espera. Venga, ¿ahora qué? Pues hacer más trampas. Que parece mentira que os los tengan que decir. ¿Ahora qué? Ahora, Cle. ¿Podrías posiblemente también manipular esta para que el porcentaje de victoria... ¿Podrías manipular el porcentaje de victoria de las máquinas traga perras con esto? Así que quieres aprovecharte del sistema. Justo como hicimos con el juego de los dados. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué de ventaja hay? Esencialmente mi meta... Aquí es la máquina traga perra gigante. ¿Quiere decir la que cuesta 5.000 una partida? No sé si eso es realmente posible. Uh, parece divertido. Dame un segundo. El trabajo está hecho. He desveritado todos los mecanismos de trampas del área. Y la... La gigante todavía está en un porcentaje de 8 a 2. Sin embargo, honestamente no hay garantías de que funcione bien. ¿Significa eso que perderemos dos veces de cada 10? Eso es un poco preocupante. Debería estar bien. Nada que hagan los ladrones fantasma puede realmente considerarse que esté libre de riesgos, después de todo. Si tenemos éxito simplemente no tenemos... Pero si tenemos... Si queremos tener éxito, no tenemos más remedio que hacer esto. Qué raro que no sean 100% de probabilidades. Pero vamos, creo que es por historia y 100% de probabilidades. Eso a mí me parece un buen argumento. Muy bien, vamos a dejarle esto a Joker entonces. Oh, por cierto. Ya sabemos a dónde vamos. ¿Quieres ir directamente Joker? Ah, pues es un detalle. Es un gran detalle. Directa. Sí, vamos a ir directamente. Ya he visto todo lo que tenía que ver. Varias veces dando vueltas además. Me podías haber dejado delante de la máquina ya que estábamos. Iba a ser un detalle. Tú no mires para acá directamente. Que está feo. ¿Desde dónde me verán ahora? Uy. Super máquina de tragar perras cumple todos mis deseos. Así que todo cerezas, bla, bla, bla. Esto lo vimos el otro día. Y triple 7 te da 50.000 millones de dineros. Me pregunto si sabemos que aparece conseguir los 50.000. Tienes razón. Hay un 20% de probabilidades de que no funcione el apaño. Las trampas. Aunque ganemos. Puede que no sea suficiente. ¿Cómo que no va a ser suficiente? Son 50.000. No sabes contar, gato. Y si perdemos y solamente conseguimos triple bar, por ejemplo, sigue siendo más que 5.000. Lo podemos volver a intentar. Es un gran riesgo Joker. ¿Estás seguro de esto? ¿Qué parte de YOLO no has entendido? ¿Qué parte de YOLO no has entendido? Wow, es triple 7. Sí, qué sorpresa. Oh, no me lo puedo creer. 50.000 monedas. Realmente es especial. Real Joker era una posibilidad. Tenía un 20% de probabilidades de fallar. Que si fuera XCOM no me extrañaría. Pero esto iba por historia. O sea que era 100% en realidad. O sea, si fuera XCOM hubiera fallado. No lo dudéis. El disparo. Esto no lo habían pensado muy bien. A la hora de entregar. ¿No tenéis fichas de más valor para que no tenga que salir 50.000 fichas de aquí? Wow, esas son demasiadas monedas. Eso no te ha sonado como un jackpot. ¿Qué? ¿Quién lo ha conseguido? No me sorprende que los clientes estén reaccionando a toda esta conmoción. Deberíamos irnos por ahora, sí. Pero ¿quién carga con toda esta movida? Pero ¿y qué hay de las monedas? Esas en realidad solamente son para... Solamente valen como... Espectáculo. Solamente son para aparentar. En realidad el total de monedas ya se ha añadido a nuestra tarjeta. Me pregunto si somos capaces de utilizar esa máquina otra vez. Pues no sería un mal detalle. ¿Deseas ganar más monedas? Estoy bastante seguro de que tenemos suficientes. Entonces... Más siempre es mejor que menos. Aunque también supongo que ya estamos listos para seguir. Es cierto, tenemos 50.000 monedas. Vamos a cambiarlas por una tarjeta de miembro del... De la siguiente... Del siguiente piso. ¿Quieres ir directamente al mostrador, Joker? Pues mira, si podemos hacer todo el palacio teletransportándonos, tardamos menos. ¿Quién quiere teletransportarme al siguiente objetivo ya para piratear? Porque es evidente que vamos a tener que volver a hacerlo. Esto no va a ser una cosa de una sola vez. Pero solo por si hay algún combate en cuanto consigamos nuestra tarjeta, voy a guardar porque no me fío del juego. Y nos cambiamos a los trajes del 4, que ya va siendo hora también. Cuando cambiemos de piso. Cuentas, a nivel 49. Quieras que no, ya va subiendo el nivel. Hemos subido bastante rápido, aunque hayan sido la mayoría enemigos azulitos. Me han dado un huevo de experiencia. Ah, me volvieron a recargar esto. Seguiré consiguiendo el mezclador de cartas que hay 100 veces. Tú, dame una brillante y reluciente tarjeta nueva. Es más, mejor. Por fin tenemos la tarjeta. Hagámoslo lo mejor que podamos en el siguiente piso también. Espero que fuera capaz de contribuir de alguna forma significativa. Venga, vamos a dirigirnos al elevador, Sias. No comprendo que tú hayas sido el primero en decir... Oye, ¿y si hacemos trampudas? ¿Qué pasa? Ryuji, esperaba más de ti. Míralo, si es que me lo estaba viendo venir. No nos dejan abandonar el piso este del todo. A ver, ¿tú qué pasa? Nos están... Nos han venido a recibir delante del ascensor. Aunque esto no me da un... No tiene mucho aspecto de bienvenida. Tiene que ser debido a la instigación de Saesan. O sea, por orden de Saesan. ¿Dónde deberíamos prepararnos para luchar? Ya estoy preparado. Estamos listísimos. Tenemos el traje estupendo. Y luego nos lo cambiamos. Así que... ¿Qué truco más inteligente? Tenemos a una hacker de... Un superhacker del universo. Deberías conocerla. Investigaste a su madre y a ella. Y a Sojiro. No te debería extrañar. Porque básicamente estamos dependiendo de ella muchísimo. En todo este palacio. Solamente hemos seguido tus normas. No. Hemos pirateado el sistema para darnos más posibilidades. O sea, hemos desactivado los... El amaño que tenía ella montado. Pero de todas formas estamos haciendo trampuzas. Yo soy la manager de este casino. Y las reglas indican que yo soy la vencedora. Concedora. Me parece que... Tanto las Aesan de este mundo como las Aesan del mundo real. Han llegado a su límite. Creo que nuestros invitados se van a ir yendo ya. Pero eres la única que se va a ir. Traje negro. No es tu mejor insulto, Ryuji. Trabájalo un poco más. Las cosas hubieran sido mucho más simples. Si hubiéramos podido hacer esto desde el principio. ¿A que sí, gato? Hola. Oh, tú eres... Esta, coño. Cibeles, ¿no? No recuerdo su elemento. Pero puede que sea viento. Así que a lo mejor Rayo sería una opción. Hielo aparentemente no. ¿Qué opinas del fuego? Ni fu ni fa, pero no es fan. Psicología inversa, tampoco. Entonces nos toca a nosotros decidir. Yo creo que podría ser Rayo, ya que ella tiene viento. Suelen contrarrestarse uno al otro, pero tampoco es de fiar. Tenemos Zyonga por aquí, pero no mucha magia. O tenemos más Zyonga por aquí y bastante más magia. Así que, aunque gasto más SP, merecerá la pena. Y ya nos curaremos en el siguiente turno. Si eso no, le ha quitado una mierda. Se sube la defensa. Eso es malo. Podríamos subirnos la evasión. Ahora que esto es para todos los aliados, es una cosa buena 100% de las veces. Y creo que An se va a dedicar a curarse a sí mismo. Intentaré hacer estados alterados si puedo. Podríamos bajarle el ataque, pero ya nos hemos subido la evasión. Puede que falle. Cúrate a ti mismo. Mientras seguiremos explorando distintos... Podríamos reflejar algún ataque mágico al protagonista, a lo mejor, por si las moscas. De caja le anula. Ya lo sé, pero que tenga buff de defensa no me importa tanto como que tenga buff de ataque. Me importa más que me maten a mí que ella y tardemos un poco más en matarla. Pero me han dado... Acaba de cargarme. Acaba de subirnos la fuerza al crítico. Ahora mismo. ¿Qué le puede afectar? No hemos probado nuclear. Tal vez nuclear sea una opción. O si no, muerte. Voy a probar Mafreila, que esto tiene más o menos bastante magia. Nucelar. 110. Tampoco ha sido para tanto. No, tiene Djaran. ¡Hala! Este combate va a ser más largo. Pero, ¿qué opinas de estado físico? Porque esto te puede quitar bastante vida. Bueno, 450. 200. 154. Es decente, es razonable. ¿Y qué opinas de los disparos? Como pregunta. Están buenos. Están muy ricos. Pues ya hemos terminado. Hacemos un ataque físico que no nos arriesgamos. Y apañados. ¿Quién quiere hacer los honores? Alguien que no estoy utilizando mucho. Tú tienes... 34 de fuerza. Tú tienes 35. 35 lo tienes que mire más. Así que... Hasta que normalito. Buen trabajo. No ha repado tanto. Más nivel. Maravilloso. Ian, sigue sin subir. Tiene dos niveles menos. Debería subir más rápido, nena. Qué perdedores. Ya, eso díselo a tus cibeles. Que ha muerto bastante. Los juicios criminales no son nada más que una apuesta que hay que vencer. Es una muy mala filosofía que tener en el trabajo tuyo. Y nosotros los fiscales... Preparamos la mesa de juego. Pero... Wow, es una malísima filosofía que seguir. Pero no puedes pensar que es... Un juego de azar. Tienes que pensar que... Si tienes todas las pruebas, has ganado. Por lo tanto, las pérdidas son inaceptables. Tenemos que ganar, aunque sea con falsos... Con falsos cargos. ¿Hablas en serio, hermana? No lo aparenta tanto en el mundo real. ¿Por qué no me respondes? No creas que un truco... Así me puede derrotar. Puede que tenga que reconocer tus habilidades si conseguí llegar al piso del manager, claro. ¿Piensa que los juicios que forman el resultado de la vida de la gente no son nada más que una apuesta? Ojalá no hubiera tenido que oír eso de la propia Saesan. La hermana está completamente distorsionada. Tenemos que detenerla rápido, estamos en ello. Pero en el siguiente piso va a seguir que apostar otra vez. Salvémosla, juntos. Cálmate. Nos las apañaremos de alguna forma. Si digo esto, ¿me sube el atractivo a tus ojos para poder continuar tu enlace social o todavía no? ¿Eh? ¿Makoto? Que parece que muy bien todo, pero es superficial, al fin y al cabo. Nada más que buscas la belleza en la superficie. Muy... Al final no le importa nada más que el atractivo. Parece que no, pero sí. Salvémosla, juntos. Todos nos sentimos igual, ya, pero nosotros a lo mejor un poco más si eso nos sube el atractivo. Sube de puntos de carisma, estúpido juego. ¿No? No hay tiempo que perder. Menciona algo sobre el piso del manager, ¿verdad? Como siempre. Vamos a intentar ir para allá arriba. Cambiaremos el corazón de Nijima-san seguro. No, eso espero. Porque a este ritmo...